Cualquiera que haya sido tu estado mental, desde tu infancia hasta ahora, no tiene por qué ser tu estado mental para el resto de tu vida. Encuentra algo que te apasione. Tienes que desarrollar algo de intensidad. La atención vendrá de forma natural. La cosa más fácil de hacer es cambiar el esquema de nuestra mente. ¿Es la falta de atención un trastorno? ¿Y existe alguna manera de superarlo? Mira, cuando se trata del cuerpo físico y de la mente, no hay dos seres humanos que hayan venido con las mismas capacidades, ¿no es así? Físicamente y mentalmente, lo que un ser humano puede hacer, otro ser humano no lo puede hacer. Es así de muchas maneras diferentes. Así que, en lugar de obtener un título, yo tengo déficit de atención, yo tengo TTA, tengo ABC, YZ, tantas cosas. La cuestión es, ¿cómo maximizar lo que eres? No es así. Tú tienes deficiencia de atención, pero yo tenía otro tipo de problema. Yo tenía demasiada atención. Si presto atención a este, no puedo cambiarme atención a esto. Simplemente lo miro por horas. Eso, la gente también pensó que era un problema. La gente pensaba que era un problema. Él está mirando una sola cosa todo el tiempo. Recuerdo esta citación también. Era una locura. Sabes, mi padre es, académicamente, él sobresalió toda su vida. Pero desafortunadamente, produjo un hijo como yo. que no se preocupa por nada, por lo académico de ningún tipo. Así que, él piensa, él es un disciplinador muy estricto. Y por las noches, de siete a nueve, todas las noches, todos debemos, los cuatro hermanos, todos debemos estudiar un libro de texto. Yo escojo algún libro de texto, porque a mí no importa cuál. Y lo abro en alguna parte. No me importa en qué página, simplemente abro alguna página. Y encuentro alguna pequeña mancha en la página. Una manchita. Algún defecto en el papel. Yo solo miro eso. Eso es todo. Simplemente atrapa mi atención de tal manera. Simplemente me quedo sentado ahí, dos horas, solo mirando esa mancha. No leo una sola palabra. Pero yo nunca levanté la vista, ni miraba aquí y allá, porque realmente captaba mi atención. Dos horas simplemente miro la mancha. Porque hay tanto en una maldita mancha, ¿sabes? Hay un mundo entero en una mancha. La gente ha pasado su vida entera buscando una molécula microscópica, un átomo, ¿no es así? La mancha es mucho más grande que un átomo. Así que... La gente pensaba que me estaba volviendo loco, porque tenía mucha atención. Así que... No te sigas etiquetando con esto y aquello. ¿Quién? ¿Quién decide que tienes deficiencia de atención? ¿Eh? ¿Existe algún estándar? ¿Cuánta atención debes de tener? ¿O cuánta atención debes de recibir? No existe tal estándar en ninguna parte. ¿No es así? Te lo estás inventando. El problema es que, desde la infancia, los niños son etiquetados y se supone que deben llevar esta etiqueta por el resto de su vida. El nivel de atención que tienes a los 5, el nivel que puedes tener a los 6, a los 7, a los 8, a los 15, o a los 20. Puedes ser totalmente diferente. ¿No ha evolucionado muchos de ustedes hacia este proceso? ¿No lo has hecho? Primer día de clase. No pudiste entender una maldita cosa. Tal vez después lo hiciste bien. O quizás el primer día parecía que entendías todo, al final del año no hacías nada. ¿Sí o no? Tú tú eres un hombre joven. ¿Hay muchachas en el vecindario? Soy ingeniero mecánico, así que... Oh, eso está bien. Yo soy... Soy ingeniero mecánico. ¿Hay muchachas en el vecindario? Es lo que pregunté. No, los ingenieros generalmente suelen tener vecindarios en los que no hay muchas chicas, así que... Deben estarse mudando por alguna razón. ¿De dónde viene esto, ingeniero mecánico? ¿Mecánico en la cabeza? Así que, estás a una cierta edad. Ahora, te sientes atraído por alguien. No tienes que... concentrarte, ¿no es así? ¿Hola? ¿Hola? No tienes que concentrarte. Esa persona te invadirá. Entonces, es solo el nivel de interés. Si tienes un profundo nivel de interés por algo, ¿la atención llegará? ¿Por qué no habría de llegar? Todavía no has encontrado ningún interés por nada. No sé qué parte de la mecánica manejen ustedes en Londres. He oído decir que el reloj no funciona. Así que, si te llega a atraer profundamente algo, ¿por qué no vas a tener atención? La atención llegará. ¿Tengo tanta atención como otra persona? Tal vez no. Yo nunca le presté nada de atención a lo que ocurría en el salón de clases, porque eso no me parecía interesante. Yo estaba... Pero mi atención estaba en todo tipo de cosas. ¿Quiere decir que no tengo... ¿Que tengo deficiencia de atención? No. No me interesa lo que ellos ponen en la pizarra. Eso es todo. Así que, en este momento, desafortunadamente, todas las muchachas se han mudado del vecindario. Así que tienes deficiencia de atención. Encuentra algo que te apasione. La atención llegará. ¿Por qué no habría de llegar? No necesariamente lo que he dicho. Simplemente cualquier cosa. Estoy tomando ese ejemplo de una chica porque... que hay apoyo químico. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Hay química trabajando para tu atención. ¿Sí? ¿Sí? Tomas esfuerzo para prestarles atención. Necesitas desarrollar algo de pasión intensa por algo que sea importante. Algo que tú creas que es importante. Si esto entra en tu perspectiva, la atención llegará de forma natural. Sé que... otros dirán otras cosas. Pero lo que yo te digo es, cualquiera que haya sido tu estado mental, desde tu infancia hasta ahora, no tiene por qué ser tu estado mental por el resto de tu vida. La cosa más fácil de hacer es cambiar el esquema de nuestra mente. ¿No es así? Cambiar el esquema de nuestro cuerpo es muy difícil. cambiar el esquema de nuestra mente es la cosa más fácil de hacer porque esa es la cosa más flexible. Pero la has vuelto como un bloque de concreto. ¿Para qué quieres usar tu cabeza? ¿Sólo para dar cabezazos? Te pregunto. Debes mantener esto lo más flexible posible, ¿no es así? Hola. Has hecho un bloque de concreto. ¿Cuál es la intención? Por eso creo que hay tantos, quiero decir, tantos aficionados al fútbol. Lo único... La única cosa que aprecian es esto. Eso también es algo bueno cuando se hace bien. Pero... La cabeza se puede usar para muchas más cosas. Y puedes hacer muchas más cosas solo si la mantienes completamente fluida y flexible. De lo contrario, un bloque de concreto es útil solo para ciertas cosas. Así que no importa qué etiquetas te pongan. Si deseas, puedes cambiar la estructura de tu mente. Sí, pero... Gracias por ver el video.